La verdad es que es una pena que la señora Lastra haga este tipo de declaraciones porque si estamos algunos trabajando para que haya un gran pacto político en España y que se deje al lado el enfrentamiento, la bronca, la política esa líquida que los españoles estamos hartos de ver en el Congreso de los Diputados y que creemos realmente que podemos juntarnos para sacar a España adelante, lo que está haciendo la señora Lastra no tiene nada que ver. Está haciendo demagogia barata y encima no está alineada con el mensaje del señor Sánchez de ese gran pacto de Estado o de reeditar los pactos de la Moncloa. Los españoles tienen que saber que sí se dan las condiciones necesarias, igual que en el 77, porque nos vemos en las puertas, bueno, ya estamos sufriendo una grave crisis económica y social, estamos ante una España que puede descarrilar si no hay un gran acuerdo político y la verdad es que necesitamos tener altura de miras para no cambiar de régimen como en aquel momento cambiar la forma de hacer política. Pero no existe afinidad personal entre los líderes políticos de nuestro momento, de la actualidad en España, es más, la afinidad personal de Sánchez y sus socios de gobierno están más con los que quieren destruir España o crear una ficticia república catalana o tienen sus intereses políticos en el País Vasco para legitimar los fines políticos de ETA, no existe esa afinidad personal, no existe tampoco altura de miras y no existe una política seria porque los partidos políticos ahora se dedican a hacer lo que le dicen sus gabinetes de comunicación y cuál es su estrategia, el buscar un titular, el buscar un buen tuit y no pensar en reformas serias que poner sobre la mesa, el pensar en esa España a largo plazo que queremos construir en los próximos años.